Se está hablando mucho en las últimas horas en los medios de comunicación del Reino Unido desde que Kate Milton y el príncipe William dicen que no se van a divorciar, que hay muchos acuerdos, como bien habíamos dicho hace unos meses atrás, del tema de los acuerdos de divorcio, etc., que estaban comentando muchos en diferentes youtubers o comentaristas reales también de lo que sería la corona británica y dicen que no se divorcian por esto mismo, pero que realmente se hacen vidas separadas y que el único nexo de unión entre ellos sería la corona y sus tres hijos, el príncipe George, Charlotte y Louis. Ayer hablábamos de los secretos de George, que comentábamos ese apodo que mantenían los príncipes de Gales para que no se le conocieran algunos lugares. Pues parece ser que el mundo de la realeza todo parece brillar bajo una luz perfecta, pero detrás de las puertas del palacio la historia es muy diferente y es que el matrimonio entre el príncipe William y Kate Middleton, que durante años ha sido considerado un símbolo de estabilidad, podría atravesar una de sus crisis más serias, que ya tuvieron en su momento. De hecho, nosotros comentamos una de ellas en la cual el príncipe Guillermo parece que había dejado a Kate por teléfono, esa llamada telefónica, esa ruptura de la cual habíamos hablado en uno de los vídeos que habíamos hecho por aquí y que parecía que era definitiva, aunque ahora hablábamos de más cosas. Si es que aún siguen apareciendo juntos en algunos actos oficiales no recientes realmente, porque en el Trooping of the Color, que fue hace unos meses prácticamente no se le vieron las caras juntos, luego también estuvieron, bueno no estuvieron juntos, pero estuvo Kate Middleton en el Wimbledon y luego decían que iba a ir a los Juegos Olímpicos los dos juntos, pero tampoco se los ha visto. Por lo tanto, existen aún muchas dudas, dudas que yo ya dije en su momento que deberían ser facilitadas a los medios y a los comentaristas reales o quitadas de medio, podemos llegar a decir, pues dando a entender con una foto, con un vídeo, en un acto, que los dos están juntos y que los dos están bien. Y es que la vida en la realeza británica está cuidadosamente construida para proyectar una imagen de perfección y unidad familiar. Pero los rumores de esa supuesta separación entre Guillermo y Cácerin, pues comenzaron a resonar con mucha fuerza hace unos meses y según fuentes cercanas al palacio, la pareja habría decidido vivir bajo el mismo techo, pero en habitaciones separadas, decían. Una solución que recordaba la dinámica de otros matrimonios reales que se habían mantenido unidos solo por el deber, como el de Juan Carlos I y Sofía de España, o como el de Felipe VI y Leticia, según lo que habían dicho algunas fuentes reales hace tan solo unas semanas atrás. Esa sombra de la infidelidad aún pesa muchísimo sobre Guillermo el tema Rose Hamburi. Es que, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por mantener las apariencias, esos rumores de la infidelidad aún persisten a día de hoy y mucho, mucho en muchos medios de comunicación. Y es que se dice que el escándalo más reciente que amenazaba con destabilizar la relación era esa supuesta relación del príncipe con la duquesa o con Rose Hamburi, esa amiga cercana de la princesa de Gales que, según se dice, habría pasado de confidente a rival de Catalina. Las fotografías, los rumores y los encuentros secretos habrían avivado esta especulación de que el matrimonio de los Gales estaría lejos de ser el cuento de hadas que el público imaginaba. Pero, ahora bien, lo que podría haber sido un afer pasajero ha tomado una nueva dimensión en la vida de los príncipes de Gales. El palacio adoptaba una postura de no comentar nada sobre los rumores, pero esa distancia emocional entre William y Kate es cada vez más evidente según muchos comentaristas. Y es que, mientras los medios se centran en cada gesto, en cada mirada, la realidad podría estar muy lejos de las imágenes que se presentan al mundo. Y es que Kate, quien enfrenta valientemente ese diagnóstico de cáncer, ha logrado ganarse el cariño del público de manera similar a como lo había hecho la madre de William, la difunta Diana de Gales. Esa admiración pública añade una capa de complejidad a una situación muy grande. Y es que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta mediática que la monarquía británica quizás no estaría preparada para manejar. Es por todo esto que el silencio y la aceptación se habían convertido en la estrategia de la princesa de Gales. Parecían haber tomado la firme decisión de aceptar las posibles indiscreciones de su esposo, todo en pro de la estabilidad de la monarquía y el futuro de sus hijos, los pequeños príncipes George, Charlotte y Louis. Esta situación la verdad es que se asemeja peligrosamente a la de otros matrimonios reales que permanecieron juntos por conveniencia más que por amor y dicen que con William y Kate sería prácticamente lo mismo. Aunque hay que decir que la idea de un divorcio entre Guillermo y Catalina es muy difícil y prácticamente impensable para muchos dentro de la casa de los Windsor, especialmente después de los tumultuosos años que siguieron la separación de Carlos y Diana. Sin embargo, el precio de mantener toda esta fachada podría ser demasiado alto, no solo para la pareja, sino para la próxima institución. Y es que todo esto llama mucho la atención en un instante en el cual la monarquía británica necesita esa unión real. Una unión que siempre ha mantenido, que sería una de las mejores, vamos a decir, de toda Europa, ese matrimonio que llama tanto la atención a las diferentes personas. Y es que vamos a hablar que ahora estos comentarios reales hablan de acuerdos de divorcio, que si Guillermo y Kate hacen vidas separadas, que si realmente no se divorcian porque hay esos acuerdos y que lo único que los une sería la corona y sus hijos, que realmente ya no se aman y que esas supuestas infidelidades habrían roto el matrimonio por completo. Son diferentes, no opiniones, sino informaciones que están saliendo a los medios de comunicación y que muchos de nosotros, pues claro, seguimos al tanto de todo esto y viendo si pueda llegar a ser verdad o no, si podría haber fallado uno de los dos dentro del matrimonio de los Gales. Dicen que Kate no sería la persona que habría fallado de los dos, sino que habría sido el príncipe William. Obviamente yo os pregunto a todos vosotros qué creéis que ha pasado en el matrimonio de los Gales. ¿Creéis que realmente están haciendo la vida por separado? En habitaciones separadas incluso dicen algunos medios de comunicación que supuestamente estarían, sí, bajo el mismo techo. Decidieron vivir así porque si no los medios iban a empezar a captarlos y tal, empezar a no estar bajo el mismo techo, a hacer otro tipo de planes y dicen que aún así los hacen, pero que lo mantienen bastante, bastante en secreto y que son muy pocos los que realmente saben lo que hay detrás de la pareja real de los príncipes de Gales y anteriormente los duques de Cambridge. Y es por eso que tanto se comenta. Me parece demasiado llamativo esa dinámica de que estén en habitaciones separadas. Es verdad que la casa es muy grande, pero ni siquiera duermen juntos. Es lo que están intentando dar a ver estos medios de comunicación que hoy os estoy comentando por aquí. Es verdad que ha habido diferentes decisiones a lo largo de estos días y es que a Kate Middleton la hemos visto con Carlos Alcaraz en esos vídeos y fotos de lo que sería el Wimbledon. Y por otro lado, luego se hablaba de que querían ir al Royal Lodge. Me pregunto si con todas estas informaciones esto cuadra en algo que estén diciendo que Kate y William quieren ir al Royal Lodge a un sitio aún más grande que Adelaide Cotters. ¿Podría llegar a ser factible? ¿Llegar a pensar en eso? Que el Royal Lodge en Windsor Grid Park en Berkshire es el lugar histórico que está catalogado como propiedad de segundo grado de la corona británica. Y que como yo os decía en el anterior vídeo, que era una polémica gigante debido a esas disputas internas que tienen entre el monarca y su hermano, el príncipe Andrés. Que querían que saliera de allí este señor y que los príncipes de Gales quizás necesitaban ese hogar para encontrar un lugar que se ajustara mejor a sus necesidades en este periodo desafiante que tienen ahora mismo. No sé si en su relación, por eso lo estaban hablando los medios de comunicación, si tenían esa información de que el matrimonio iba mal y por eso estaban hablando del tema del Royal Lodge y a lo mejor ahí perderse era más fácil, más fácil. Podemos llegar a decir, porque cuando una pareja está bien realmente pueda llegar a ser bueno en esos instantes estar de otra forma. Es que, a ver, hay que decir que el 2024 ha sido un año ni mucho menos sencillo para los príncipes Guillermo y Kate. Han estado en la cuerda floja. La vida de Kate ha afectado la vida diaria de los Gales pero también les ha obligado a replantearse todo tipo de responsabilidades y cuál va a ser el futuro de la familia real. Es que el foco mediático sobre ambos no ha dado tregua. La atención que han recibido no solo no ha menguado sino que probablemente se ha incrementado más y más mientras que ambos intentaban dar una sensación de normalidad mientras se enfrentaban a todos estos desafíos. Y en medio de todo esto, William y Kate decidieron trasladar su residencia a otro lugar alejado del bullicio de Londres. Sí, esto hay que decirlo, que estaban en Norfolk. Quisieron estar allí. Luego hubo muchos comunicados pero realmente ellos estaban un poco alejados de todo el bullicio y también de la corona británica. Y es que después de 13 años de matrimonio decían que Kate y William tenían que tomar una decisión final sobre qué iban a hacer. Después de toda esta historia reciente del tema de la salud, del cáncer, lo que se habían dado, lo que sería esa operación abdominal de la que hablaban en un inicio y luego obviamente nos llegamos a plantear si todas esas cosas que se habían dicho en su momento supuestamente podría llegar a ser sobre esas informaciones de que el matrimonio podría llegar a estar roto de alguna manera y que ni siquiera durmiesen juntos como se está comentando aquí en estos medios de comunicación y que puede llegar a haber un desenlace bastante complejo de la pareja de los Gales que la realidad es bastante más difícil entre el matrimonio y lo que sería el deber y el desamor. El deber a la corona pero también el desamor entre la pareja porque ellos aparte de príncipes pues evidentemente son personas. Obvio que yo os pregunto a todos vosotros qué es lo que creéis de todo esto que os estoy argumentando y por aquí que han salido en algunos medios de comunicación del Reino Unido. El nombre y su título El 28 de julio del año 2022 un año más tarde la cuenta de Instagram de chismes famosos llamado Deux Moi publicaba un artículo a ciegas sobre la vida sexual de un miembro de la familia real diciendo esto es tan escabroso que casi estoy demasiado conmocionado para compartirlo con ustedes pero lo haré de todos modos. Esto lo escribí a un usuario anónimo en un mensaje diciendo La aventura extramatrimonial de este miembro de la realeza británica es un secreto a voces en London y entre el ambiente artístico inglés y es el tema de conversación de todos los partidos y los medios de comunicación. En una reciente fiesta en los medios me dijeron que la verdadera razón de la aventura era el amor del miembro de la realeza por el pegging algo en lo que su esposa era demasiado anticuada para participar. A la esposa no le importa y de hecho prefiere que su marido satisfaga sus necesidades sexuales en otro lugar siempre que las cosas no se vuelvan emocionales que fue el caso de la última mujer. Obviamente la publicación de Deux Moi no solo reavivó los viejos rumores de William y Rose que hasta ese momento en su mayoría solo conocían algunos observadores de la familia real de larga data sino que catapultaba la supuesta narrativa de la infidelidad de William y Kate a una conciencia general incluso más amplia y es que a medida que se compartían viajes, historias y chismes del año 2019 sobre ese artículo de D-San que comentamos al inicio de esta cronología es cierto que internet asumía que William era el sujeto de ese artículo oculto y ahí nacía el Prince of Pegging un hashtag que rápidamente comenzaba a ser tendencia en Twitter y TikTok junto con Prince Williams Muffer aunque el palacio de Kensington obviamente no hace comentarios al respecto en marzo del año 2024 un ejemplarado Ryanair revelaba que los representantes de la familia real definitivamente estaban al tanto del Prince of Pegging se informaba que el palacio había exigido que la aerolínea eliminara uno de los tweets de la marca que mencionaba al príncipe y aludía a ese hashtag terminando el año 2022 nos vamos al 3 de diciembre un artículo titulado los años de adolescencia eróticos exóticos y excéntricos de Rose Hambury detallados en un nuevo libro llamado Rare Bits el periódico citaba una sección de un libro de Violet Nylor Leyland en la que Rose Hambury y su hermana Marina describían las ruidosas fiestas que organizaban sus padres en la casa de su infancia de Devon aún así no aportaba mucho más detalles sobre la historia de Rose y William o la supuesta historia vamos a decir un año más tarde 12 de abril del año 2023 y estamos casi terminando nos vamos a un artículo del Daily Beast en el cual se preguntan ¿qué disputa? Rose Hambury estará en la coronación del rey Carlos según dicen los amigos de William revisando las especulaciones del año 2019 sobre Rose Catherine y Will en el contexto del próximo evento histórico un amigo de la familia le decía a un corresponsal llamado Sykes que nunca había habido ninguna enemistad entre Kate y Rose y que esos rumores eran un montón de tonterías la familia eran antiguos aliados de la corona y ahí estaban un mes más tarde el día de la coronación del rey Carlos III 6 de mayo 2023 aparecía Rose para rendir homenaje a Catalina con un conjunto que lucía en esa ceremonia esto lo destacaban varios tabloides británicos artículos en los cuales destacaban las similitudes entre el vestido blanco y negro que lucía la marquesa de Chon Lee en la ceremonia y un atuendo que lucía la princesa cuando durante un paseo el día anterior y el hecho de que ambas mujeres llevaban el mismo tipo de zapatos unos tacones aquatsura esa importante noticia sobre el calzado también lo informaba el D-Express ese mismo día es que la cobertura mediática de la coronación señalaba que el hijo menor de los Chon Lee Oliver era uno de los pajes de honor del rey al igual que el futuro monarca el príncipe George la presencia de Oliver en ese servicio y en el balcón de Buckingham desataba un renovado debate en las redes sociales sobre un supuesto romance entre Guillermo y Rosa 14 y 16 de agosto del año 2023 Catherine y Rose y algunos amigos anónimos asistían a un festival musical de 24 horas por la clase alta todo esto en los terrenos de Houghton Hall el 12 de agosto informes publicados en el Daily Mail el 14 de agosto y en el Evening Standard el 16 de agosto el DN afirmaba que el grupo se había reunido en la casa de los Chon Lee para una cena pero después después de la comida Rose sugirió que todos fueran a ese festival Catherine dicen en estos medios que estaba nerviosa por la idea pero después de mucho discutirlo con sus agentes de protección fue con mucha seguridad una fuente al reportero del Daily Mail Richard Eden quien insertaba su propio comentario en ese artículo afirmaba que era una animalada de noche que podría considerarse solo el último ejemplo de la cálida amistad entre el futuro rey y la reina y en este caso los Chon Lee el Evening Standard informaba que Rose y Catherine y unos amigos habían visitado el restaurante del lugar donde la princesa de Gales estaba de muy buen humor y había pedido margaritas picantes comía afogato y había hablado afablemente con los demás miembros del grupo al parecer dejaron una propina de unas 700 libras y habrían traído su propia botella grande de vino rosado las historias del Dien y del I.S. eran recogidas por otros medios de comunicación y por otros tabloides del Reino Unido decenas de artículos hablaban sobre la cena o fiesta de Catherine y Rose y es que dos días más tarde D. Sam publicaba un elogioso perfil de la relación entre Catherine y Rose con un titular llamado Amigas de Palacio parece que en estos nuevos artículos y el cómo se estaba moviendo la prensa había habido una supuesta reconciliación entre la princesa de Gales y la marquesa de Chon Lee algo que volvía a quitar un poco esos rumores de la supuesta infidelidad del príncipe William algo que había salido con esos hashtag a inicios del año pero que más tarde vamos a ver cómo las tornas vuelven a cambiar 28 de noviembre 2023 The Mirror publicaba una historia sobre esos nuevos detalles de un supuesto romance que habían salido a la luz en un libro recientemente publicado del reportero Omid Scooby en este caso era el libro Endgame y es que según el libro los informes alegaban que Rose había tenido una o dos cenas con William en Norfolk mientras Kate estaba fuera pero puramente como amigos platónicos esto se leía en el artículo y obviamente en el libro de Omid Scooby un artículo que agregaba que el príncipe William y Rose no se habían reunido a espaldas de Catherine y que de hecho ella estaba agradecida de que fuese una buena amiga y vecina como Rose y que estuviese allí para entretener a William algo que ya habían comentado hace unos años atrás en algunos artículos y algo que se extendía a los rumores en este caso por esas dos citas que hablaban los tabloides británicos aun así vale la pena señalar que la información y la historia de Mirror específicamente pues en este caso ya se había hablado en D-Sang aquellas historias eliminadas el 13 de junio del año 2019 que se volvían a hacer eco casi a finales del año 2023 de hecho el Entertainment Tonight entrevistaba a Scooby en el 2023 el 30 de noviembre sobre lo que había aprendido sobre el supuesto romance mientras escribía ese libro Scooby decía que no creía que hubiese pasado nada entre el futuro rey y la marquesa de Chong Li Rose Hanbury y que fue muy cuidadoso en ese libro para centrarse solo en las acusaciones y las consecuencias todo por razones legales decía él hay tantas cosas en las que uno no puede entrar pero pensé que era realmente importante cubrir el supuesto romance incluso si un rumor es un rumor aunque el palacio no abordó directamente las acusaciones cuando estallaron en el 2019 el periodista decía que lo hizo indirectamente al ofrecer a la prensa historias sobre el duque y la duquesa de Sussex independientemente de si hubo o no un romance los rumores en sí mismos iban a tener suficientemente impacto negativo evidentemente en la reputación de William todavía los vemos como tendencia en Twitter de forma regular y eso es algo increíblemente dañino para William el periodista afirmaba que dentro del palacio había una especie de voluntad de echar a Harry por la borda solo para hacer esos rumores solo para hacer que esos rumores desapareciesen nos vamos ahora por así decirlo a la cuarta parte la convalescencia y desaparición mediática de Kate Middleton y el problema de las teorías en cuanto a esta desaparición de la princesa de Gales 2 de febrero del año 2024 vamos a empezar por aquí y es que semanas después de que el palacio de Kensington anunciara de que Catherine se había sometido a una cirugía abdominal planificada el periodo de Cotty Sun publicaba una explicación sobre Rose en este punto las teorías de conspiración en línea sobre Kate todavía estaban algo bajas realmente si las había pero no tanto de todos modos a pesar del hecho de que D. Sun inició los rumores de alguna forma entre la disputa de Kate y Rose la historia no mencionaba que alguna vez hubiese habido animosidad entre las dos mujeres un mes después en marzo a medida que comentaban las especulaciones sobre la salud de Catalina en internet la gente comenzaba a hablar sobre un supuesto romance y una teoría conspirativa de que Guillermo planeaba divorciarse de ella y esto comenzaba a circular por internet ya ese 2 de marzo en algunos medios que lo incluían como The News International She Knows o por ejemplo The Independent el 10 de marzo hay que decir que en este mes de marzo es cuando empieza toda esta historia y que se agranda cada vez más y más también hay que comentar que el tema del supuesto divorcio no se ha parado de hablar desde marzo hasta julio que estamos ahora el 12 de julio que justamente el 12 de marzo tantos meses atrás teníamos al presentador del Late Show Stephen Colbert que bromeaba sobre el supuesto romance entre William y Rose algo con lo que habíamos empezado justamente en este vídeo un día después en resumen de los monólogos de los presentadores de programas de entrevistas estadounidenses The Guardia incluía originalmente a Rose en su descripción de la broma de Colbert horas después de la publicación su nombre se eliminaba discretamente de esa historia y el 19 de marzo el periódico también había eliminado un vídeo incrustado del monólogo de Colbert de ese artículo y esto en otros medios de comunicación en el Reino Unido 13 16 de marzo 2024 la broma de Colbert abría las proverbiales con puertas los medios de comunicación de todo el mundo con la exención en su mayor parte de GK publicaban historias del tipo Who is Rose Hanbury la gente en Twitter debatía si se trataba de una jugada de SEO una campaña de relaciones públicas deliberada todo esto si era facilitado por los Chun-Li o para aquellos que creían que la cirugía abdominal de Catalina era una tapadera para los procedimientos de divorcio entre ella y Guillermo estas eran las teorías mayoritariamente publicadas en ese momento de hecho entre los muchos medios que publicaban o actualizaban explicaciones sobre la marquesa y esos rumores estaban el Entertainment Tonight o New York Post en este caso también fue el Newsweek el Gratia o incluso el Toronto Star 16 de marzo día histórico también en los medios de comunicación sobre el caso Rose Hanbury por primera vez desde que todo comenzaba en este caso a través de sus abogados Hanbury abordaba el supuesto romance y es que su equipo legal le decía al Business Insider que los rumores eran completamente falsos varios días más tarde la atención pública generalizada sobre Rose desató una controversia que nadie podría haber previsto y es que hubo un alboroto total en las redes sociales sobre la procedencia de los artefactos chinos expuestos en la casa de Houghton Hall unas imágenes de Rose y David posando dentro de su casa histórica y en este caso había unos artículos del Vanity Fair o Financial Times con alguna de estas cronologías que se habían vuelto bastante virales en algunos sitios web chinos en este caso la gente había reconocido obras de arte y muebles que databan de la dinastía King la gente acusaba a la familia de David de saquear las piezas durante una época turbulenta en la historia de China algo que se hizo bastante viral en las redes sociales y que hubo varios tweets de hecho que también lo hacían el Daily Mail publica un corto artículo sobre el 40 cumpleaños de Rose Hanbury diciendo que lo había celebrado y demás el día siguiente tenemos el Intouch que decían que los abogados de Rose le habían dicho que había habido un aviso legal formal a CBS sobre el segmento del Late Show un rumor que parecía haber llegado recientemente a los principales medios de comunicación y en ese caso con la broma de Stephen Colbert que había reavivado todo 28 de marzo 6 días después de que el palacio de Kensington publicara un breve mensaje de vídeo de Kate en el que la princesa Gal revelaba ese diagnóstico de cáncer y del cual todo el mundo se acuerda los Chun-Li y también los Chun-Li también eran noticia había una exposición de arte llamada Time Horizon que decían que se iba a presentar en este caso a Houghton Hall de abril a octubre aún así algunos artículos sí lo cubrieron pero obviamente la atención mediática de el cáncer de Kate Middleton fue total en abril en la Intouch después de todo eso que había pasado de esos avisos hay que decir que el 8 de abril publica una portada en la cual describe a Rose Hambury como la mujer que sabe demasiado y se refieren a ella como la amante de William e incluso insinúan que podría estar embarazada de él rumores nuevamente de ese supuesto romance incluso de encubrimiento se especula incluso que podría haber un nuevo embarazo de ella la portada es tremenda y las noticias que se dan dentro de la misma incluso peor vuelven arriba a reavivarse absolutamente todas las teorías en cuanto a este caso 9 de abril un día después el Daily Mail después de que el Intouch publicara esto hay una historia sobre Rose enviando una nota de agradecimiento escrita a mano en respuesta a un fan que le envió una tarjeta para el 40 cumpleaños de la Marquesa el 15 de marzo diciendo me siento muy afortunada haber tenido 40 años felices de vida hasta ahora esto lo escribía a Rose el fan que había publicado la respuesta en Instagram 12 de mayo también el Daily Mail publicaba unas fotos en este caso de Rose Hambury asistiendo al badminton con la princesa Ana con Zara Tyndall y también con la reina Camila vuelven a reavivarse obviamente los rumores e incluso hay algunas teorías de que supuestamente a Rose Hambury la están intercambiando por Kate Middleton en las redes sociales y en algunos foros esas teorías de la conspiración 15 de mayo de 2024 y esta sería prácticamente la última fecha hasta el día de hoy los Chun-Li asisten a un servicio de acción de gracias para la orden del imperio británico en la catedral de San Pablo todo esto junto al rey todo esto junto al rey y a la reina Elaine Tauch cubre la historia titulando Rose Hambury vista por primera vez con su esposo David después de los rumores de infidelidad del príncipe Guillermo dos apariciones públicas de Rose junto a miembros de la familia real en tan poco tiempo y además del papel oficial de Oliver en el servicio llevaron a la gente a especular una vez más sobre la posibilidad de que ella reemplazase a Catherine como esposa de William diciendo Rose Hambury al final va a ser la futura reina del reino unido varias personas señalaban que el sombrero de Rose que usaba en ese servicio había sido usado por Catherine en un evento real anterior y que todo esto era un mensaje y nos vamos al último la última aparición de Rose 17 de mayo 2024 Richard Eden para el Daily Mail publicaba un artículo breve diciendo que estaban hablando de 7 oraciones con un título un tanto curioso diciendo como Rose Hambury la marquesa de Chun-Li está floreciendo en la corte de la reina Camila y esto es prácticamente lo último que tenemos sobre ella aún así hay que decir obviamente que lo último sería esto que estamos haciendo nosotros que sería la cronología completa porque un medio de comunicación lo ha colocado ha dicho que se han borrado muchos artículos sobre Catherine William y Rose y en este caso toda la historia del presunto romance entre el heredero al trono y la marquesa de Chun-Li esta sería la cronología oficial de todos los eventos y artículos que se han publicado hasta el día de hoy desde el año 2002 en el cual aparece Rose Hambury hasta el año 2019 que empiezan todos los rumores sobre ese presunto romance con William y obviamente todo lo que pasó en los medios de comunicación y cómo se gestionó esto desde el palacio y cómo se ha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video